señores aaron boom le dan con todo las grandes ligas por la revisión de a los pitchers por uso de sustancias de posible sustancia para agarrar la bola así es el timonel del equipo de los new york yankees reaccionó a la nueva norma implementada por la mlb y pues no le parece estar muy contento por dicha situación señores gracias por estar con nosotros recibe de parte de nuestro fuerte abrazo les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos gracias gracias mil por siempre estar ahí con su apoyo a ustedes que son parte ya de nuestra familia de mlb deporte señores la manera de jugar al béisbol en las grandes ligas cambió un poco en días recientes pues se comenzaron a implementar las revisiones de los pitchers a los pitchers para evitar y erradicar el uso o sea para tratar de erradicar el uso de sustancias indebidas para mejorar la garra la forma de agarrar la pelota y por ende tener mejor efectividad en los lanzamientos pues aaron boom manager de los yankees de new york compartió su su reacción ante esta nueva jornada implementada por la mlb y no le parece y aparece aparentemente él no está muy contento respecto a esta situación pues los pitchers se han visto afectado en su labor monticular en los últimos días a raíz de que los árbitros hayan ya comenzado las revisiones en ellos de esta manera buscando indicios pues del uso de sustancias indebidas esto ha hecho pues que figuras como aaron boom hablen respecto al tema y como lo han y como la gran mayoría de los involucrados pues también dice él que le parece que te han de acuerdo con que esto es algo incorrecto por parte de la mlb así es dice es obviamente una situación dura de estar para los árbitros pues un punto complicado para los pitchers el estar pues compitiendo a un nivel más alto cada vez más e intentando llevar las cosas al límite y que de repente esté siendo revisado de una manera incómoda declaró el manager de los yankees de new york boom también ayudó que cree que pues que a todos les tomará un tiempo de esta situación de acostumbrarse a esta nueva situación y que son mejores los los jugadores y los pitchers que no están en disposición lo mejor dicho que es mayor la cantidad de los pitchers que realmente no están en disposición de soportar esta situación tan incómoda porque está lo lo hace sentir mal y lo ponen ridículo pues el caso es que los pitchers se han mostrado sumamente descontentos por las revisiones que han tenido que atravesar estos días tanto que se han manifestado ante las grandes ligas en redes sociales y también en el propio terreno de juego pues ya hemos visto por ejemplo a sergio romo es el lanzador de origen mexicano que milita para los atléticos de oakland que incluso se bajó los pantalones lo mismo que marcher de los nacionales de washington muy incómodo lo pudimos ver y así sucesivamente estado esta situación un poquito de verdad como un poquito incómodo realmente debe ser para ellos que se le esté casi juzgando de que están haciendo trampa y pero nada también es parte de la política de la mlb y hay que entender esa situación también ya será un asunto de quizás se adapten y nada la idea es que el juego sea lo más limpio posible y que podamos disfrutar del mismo señores dejen sus comentarios que les parece este método que está utilizando la mlb para la forma de revisar a los jugadores y nada dejen sus comentarios en ese sentido por favor a ustedes las gracias por estar con nosotros gracias mil por estar siempre y apoyarnos un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes